¡Bienvenidos a otro episodio de Hablando Claro con Antonio y Carlos y a veces Fernando! Hablando ¡Y hoy tenemos a Lourdes! Por fin, la primera vez que viniste para acá se fue a La Luz y no pudimos... Y eso estuvo brutal. Sí, no pudimos grabar el podcast. Llegamos aquí, esperamos un montón de ratos, se fue La Luz en una cuarta parte de Bayamón, me acuerdo. Eran varios lugares. Sí, fue un apagón que hubo en Bayamón bien chévere. Bien chévere, hubo un amague de que iba a llegar y todo el mundo tuvo esperanzas, pero fue bien bonito. Sí, sí, hubo un amague, hubo un amague, me acuerdo, sí, es verdad. Y sí, como que nos dio esperanza y se volvió a ir y fue como ¡ah! Pero hicimos bonding, comimos pizzas, estaba rico la pizza. Comimos pizzas y conocimos a la persona que se inventó la pizza. Exactamente. Había una chica que declaraba que ya se había inventado la pizza. Ah, fue regal, ¿verdad? Sí, ¿no? Y hay que creerle. Entiendo que sí. Le creímos por esa noche, creo que le hizo bien. Ella se sintió aceptada y querida. Sí, qué lindo. Exacto, pero después terminamos haciendo la entrevista en el show. Fuimos que reschedule. Gracias por abrirnos las puertas otra vez, de verdad. Ay, sí, fue bien divertido, a mí me encantó. Porque ustedes son mafuteros. Seguimos ahí, tenemos un pollo. Prendemos. Podemos prender, simplemente podemos encender un... Vamos a, antes de fumar, vamos a dar la promo. Súper rápido que estamos en... La información. La información, la información importante. El show de Eloida en el Teatro de Brasileo Castillo es 7 y 8. No, 3 y 4. 3 y 4. A mí la ven sin fumar. Ya imprimiste esa duda en... En la gente. Y ya la gente ahora quizás piensan que... 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. Y si la venta va, tú sabes, a tipo Bad Bunny... Pues entonces nos vamos el domingo. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque ahora uno abre una función y se vende en 5 minutos. Sí, sí. Pero eso está bueno, eso está bueno. Hace falta... La gente está loca por salir. Para los vacunados, ya tú sabes. La, la... No, full. ¿Ya lo vieron eso del concierto de cultura? Digo, no sé si querían mencionarlo rápido. No, mani, hablemos de eso. No quieren hablar de eso. Mira, de verdad que la gente lleve la prueba también. ¿Pueden llevar la prueba? No, yo creo que... Ya dice que para este show la gente que no esté vacunada puede comprar el ticket. Para el... Para el de... Oye, y el teatro de Brasileo Castillo nunca había ido a un show. Como que fui al de Melisa. O sea, nunca había ido al... No, había visitado ese teatro. No, no. Lo había visitado, pero no para un... No una obra. No una obra. Una graduación o algo así. Una, una... Bueno, un funeral. Un velatorio de Albert. Fue ahí. Ah, ok. Sí. Fue, coña mano. Este, pero... Todo cabrón. Es un sitio súper nice. Como que la vibra no es tanto de teatro, sino también como más de jangueo. Que es algo que yo creo que está cool. Pero es un teatro chulo. Tiene componentes de un teatro tradicional. Sí. Y eso está nice. Se pueden hacer cosas cabrones en esa tarima. ¿Cómo te sientes para...? Es tu primer... No, no es tu primer show, pero es como que así sola. Primera producción grande después de la pandemia. Pues sí, sí. En una producción dentro de lo que hemos hecho en la pandemia, sí. Sería la primera vez con un público a la pala al que... Al prepandémico, ¿no? El Chori Castro es un teatro como de 300 y pico personas. ¿Cuántas personas caben en el braulio? 360. 360 personas. Que es más o menos la audiencia que... Espérate, que hay una manera que me enseñe a mí a mí. Ah, mira, mira. Sí, sí, sí. He visto a la gente haciendo así. Eso es el COVID-free... COVID-free method. Se ve como que la droga es mucho más fuerte, ¿verdad? Como que cuando fuman así se ve que quizás sea crack. Sí, dijiste method y parece que sí es method también. Exacto. Es method. Y mi Fernando también está fumando meth. Está todo... Es fuerte, ¿verdad? Me parece que... Yo quiero tratar de dar también. Me patió. Patió fuerte. Es que eso nunca me sale bien y hoy me salió cabrón. Salió cabrón, ¿verdad? Sí, era como una ponguita. En mis manos. Yo no puedo ver. ¿Ves que es difícil? Yo me subestime y jale un montón. Este... Te arrebatas bien cabrón antes de los shows. ¿Cómo es? Te arrebatas bien cabrón antes de los shows siempre. Mira, eh, eh. Tengo que decir que cuando lo hago cometo errores. Sí. Y entonces el corillo... Sabes, está dividido. Puede haber gente que... Depende de quiénes estén en el cast. Si es cast más futero, pero a veces no es cast más futero. Entonces empiezan... Eh, porque como fumaste. Sí, sí, te echan culpa. Empiezan como un shaming. Te echan culpa, te echan culpa. Y entonces, pues no... Como me gusta estar sharp para mis compañeras, pues... Lo hago a veces. Yo creo que... Bueno, igual como que no tanto, pero... Me imagino que un poquito para la ansiedad también brega. Brega y a veces... No brega, ¿verdad? Como que a veces yo me pongo más nervioso. Sí, a mí... Sabes que cuando improviso me gusta fumar porque... Ah, no, vendido de estar con... Porque te sueltas y qué sé yo. Pero me pasa que... Me pongo de espectadora y empiezo a ver a los compañeros hacer cosas. Y entonces me quedo así... Y no entro a improvisar con estas cabrones. Pull, pull, pull. Yo ni voy a entrar porque lo voy a joder. Y también me pasa que a veces, que eso le pasa a muchas mujeres. Que si me río, me meo encima a veces un poco y si estoy a arrebatar, pierdo bladder control. Y es horrible, es horrible que eso te pase en escena. Me ha pasado porque... ¿Te ha pasado? Porque me he reído, mis compañeros me han hecho reír y... ¿En tarima? O sea, te ha pasado en tarima. Ajá, cabrón, improvisando. Me ha pasado así, improvisando con las piernas cruzadas. Bien disimuladas, como pinchando ahí. Eso no va a salir. Que vuelva, que vuelva a su lugar. Lo chupamos para adentro otra vez. Reabsorbe, reabsorbe ese orino. Ay, no. Que cabrón, nunca me he orinado en tarima en persona. En tarima. Es que eso no le pasa tanto a los varones, a las mujeres es muy común. Es que yo orino tanto antes que yo creo que no me queda. Exacto. Porque tú lo haces bien, como en tu casa cuando uno era chiquito. Ve, para que no te miraras en la cama. Antes de dormir hay que ir. Yo me he orinado en la cama. No un montón, pero sí pasaba con cierta irregularidad cuando era bien chiquito. Y cuando, ah, que pensé que iba a decir como, en otro apartamento. En el apartamento viejo, cabrón. Todos los días yo tenía que cambiar la sábana. Ese matre estaba amarillento. Oye, ese matrecito tenía su cubierta plástica, por favor. Con pachito de viejito. Mira, eso pasa. Hay edades donde pasa. Y está bien, y está bien. Así que si hay gente que no está escuchando que se mea encima, no es tan mal. Es más común de lo que a lo mejor la gente piensa, a lo mejor no lo hablan. Bien cabrón. Y les da trauma. Bueno, el corillo quizás se debería manifestar también para los anti-vaxxers ahí, pero a lo mejor es un corillo de gente que se mea encima. Se mea encima, claro. Mira, yo me escucho con esto, como que ustedes vienen y van. Así que la cosita de aquí, la calidad del cable. Podríamos hacer como un recap de todas las veces que nosotros le hemos dicho a los invitados como que lo mierda que es este cable. Sí. Si lo mueves bien, como que a veces se... Mira, mejoró, mejoró. Gracias muchachos por ese secreto. Me está volviendo loca. Pero gracias. O sea, usualmente los unos... Así. Por si acaso, para que sepa. Qué estúpido. Me lo creí un poquito. Es que te quedó brutal. Este, bueno, este podcast se ha empezado bien cabrón. Es brutal. Sí, es de pipi, de marihuana, el show no me ha hablado nada. De crack. No me ha hablado nada de qué va a ser el show. Es de droga. El show, mira, pero dijimos que sí es el 3 y el 4 de septiembre. Mira, yo creo que esto se apagó. Yo creo que yo estoy bien. Sabe yo. Para poder hablar con un poco de coherencia. Vamos a dejarlo por ahí. Sí, sí, a este cabrón. Pónselo a este cabrón. Está con las gafas ahí. Súper curioso. Está muy chévere. Mr. Ablando Claro. Así se llama, cabrón. No, ahora de verdad se va a llamar Mr. Ablando Claro. Con acento. Creo que es bien blanco. No, decíamos Jeff Bezos, ¿verdad? Sí, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Es que es calvo. Bueno, pues nada. 3 y 4 de septiembre. El show de Loida. Loida es un personaje bien viejo en la historia de Teatro Breve. Y ahora le toca solita. Estamos hablando de un personaje de casi 10 años, ¿verdad? Yo creo que puede tener fácil 10 años ese personaje. Es como, al inicio era como una banda donde Loida era el lead singer. Entonces ya está en un punto que está... En este show tiene nuevas coristas. Ha hecho como un refresh. ¿De dónde nace? Bueno, exacto, igual... Exacto, ¿qué ha pasado con ella en el transcurso de los años? ¿Qué se puede decir? Porque si quieres resumir... Bueno, Loida se enamora de cada invitado que ha tenido en el escenario, tú sabes. Ok, ok. Ella es novia de todas las que la acompañan a hacer dúo. Glenn Monroe y... Este... Fue como uno de sus intensos. En el último show fue con Ray Charlie. Ok, diablo, ¿no? Ella es como tipo J-Lo. Esa que su gama es alta. Sí, sí, es como J-Lo. Es que es muy cautivadora. ¿Estuvo con Chucho Avellano? No, no ha llegado ahí. No ha llegado ahí. ¿De dónde nace la idea de Loida? Pues recuerdo así en esas reuniones de pitching ideas para los sketches. Yo digo, ah, pues vamos, doy ese pitch. Vamos a hacer como una cantante medio merenguera. Tú sabes, como que seamos medio una banda, pero medio karaoke, medio... Sí, sí, como... Y ahí Mike dijo, ah, pues sí, dale. Y salió el Lobby Sound Machine. Y era el nombre original del sketch. El Lobby Sound Machine porque era en el lobby de un hotel. Y sí, era muy gracioso. Es un sketch de... Hay como chiste periquero. O sea, que hay sketch que tiene un chiste mafutero. Este traía siempre su humor periquero. ¡Salsero llegó! Sí, sí. Me acuerdo que cuando era el sketch, el personaje de Gonzaga, que era el manager, era el periquero mayor. Este... ¡Pul! ¡Pul! O sea, metiéndola bien claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, el personaje era gracioso porque albito, Dr. Neck, una chaqueta, un medallón dorado, sortija. ¡Qué duro! Como un poco medio de... ¿De dónde nace la idea de resurgir? O sea, no traerla de nuevo porque la había usado recientemente, pero darle un show especial. Yo creo que ha habido una tendencia de que ciertos personajes, por las circunstancias, incluidas la pandemia, incluida la pandemia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, las monjas se deriva de una obra de teatro. David Cito es un personaje de una obra de teatro. O sea, que ha habido un fenómeno como de sacar ciertos personajes que fueron efectivos y ponerlos en otros contextos. Así que creo que con Loida está pasando lo mismo. Pasó de Lobby Sound Machine y Lobby Sound Machine pasó a ser parte de Noche de Jeva. Y entonces ahora, pues, está con toda la... Hay que reformular la pandemia también, simplificar y... ¿Esto va a ser el primer show de teatro breve en vivo después de la pandemia, no? O sea, como que así cool. Estuvo el stand-up de Melisa. Ah, bueno, exacto, exacto, exacto. De que por ahí despegó bastante bien. Yo lo fui a ver y estuve... Me encantó. Sí, fuimos a verlo y eso estuvo bien, cabrón. Muy, muy chulo. Me reí de principio a fin. Sí, no. Y linda la vibra de la gente en el teatro. El teatro lleno. Tú sabes, la gente dándose su palito. ¿Para de funciones, verdad? ¿Para de funciones? ¿Cuántas fueron? ¿Tres? Cuatro. Cuatro funciones. Cuatro funciones. Así que... Felicidades, Melisa. Sí, agradeciendo el apoyo. Y también Loida ya va por ahí. Yo creo que ya mismo se puede ver una tercera función. Así que... Yo estoy segura de que sí. Este, esperando el apoyo del público. Y nada, Loida está al garete. Ahora está... Al garete. ¿Consumía drogas, no? O consume... Que la última vez que vimos a Loida, la vimos con una mano despiadada, que la estaba endrogando y... Ah, no. O sea, que pues estuvo... Y en la pandemia ha caído. Loida cayó muy fuerte y pues estuvo recuperándose y ya este show es que está recuperada. Está back again. Vi un video que estaba en una iglesia, este... Sí, sí, tú sabes, ella... Digo, no sé si en una iglesia o por lo menos en un centro espiritual. Es un rehab, un rehab, quizá. Pero que encontró a Dios, encontró a Dios. No sé si ya lo tenía... Si ya tenía relación con él medio... También con él. Disfuncional. Digo, no sé cómo, qué tipo de amor le tenía a Jesús. Pero mira, todos tenemos nuestra experiencia. Eso está en... Eso es cultural. Sí, sí, sí. La relación que cada quien tenga con Dios y con Cristo es bien personal. ¿Cómo fue la... O sea, hermana mía que cambié un poco el tema de Dios. De Jesús. Muy buenísimo. Pero ¿cómo fue el proceso de creación de este show? Si es que terminó, no sé si todavía está... Me imagino que... Pues mira que en el... Cada proceso creativo es particular. En esta vez, pues hemos cambiado muchas... O sea, hay muchas cosas nos han pasado... Digo, esto estamos hablando, ¿verdad? En una parte técnica, creativa. De... Por ejemplo, yo usualmente ese sketch lo escribo con mis compañeras de Noche de Jevas que ahora mismo, pues, están en otros proyectos. Así que reclute otro... Dije, quiero escribir en colectivo. A mí me gusta trabajar en grupo, bastante. No, no... Sí, sí. Puedo... O sea, este es el show de la Oida, pero hay un montón de gente... Sí, porque usualmente ustedes escriben en grupo, ¿no? Sí, sí. Casi todas las cosas que les hacen de datos revés. Hay naturaleza de escribir en grupo. Yo hablé con Sabien, que escribimos juntos. Chicos, mucho más joven que yo, tratando de actualizarme en el humor. Porque ya yo estoy vieja y yo no estoy current. O sea, era el que escribía para... De repente, si no me equivoco. Este... ¿Verdad? Sí, el flaco Pelú. Pero ese no es el mismo... Ese... Yo entiendo, bueno... No, Salomar me equivoco, pero... Es el mismo Sabiel, yo no sé. Yo no... Yo creo que sí. Si es escritor... Vamos a enterarnos aquí de quién es. El mismo Sabiel, no me... Coño, si hay dos Sabieres que escriben, cabrón, estaría cool también. Salud y todo. Sí, como que... Yo no sé por qué te digo, ni eso sé. Entiende, estoy bien out. Así que busqué a alguien que es más joven y que habíamos colaborado con unos libretos de las monjas. Y dije, DHC, colaboración con... Conocer nuevas personas. Estamos trabajando también con Yanimar y con Maurín, que las amo. Las amo. Vayan a verlas otra vez. Yanimar estuvo en el show de Melisa y ahora está otra vez colaborando. Y Maurín, que trabaja con Kiko, que también es una caballota. Las dos son muy buenas comediantes. Están un poco más viejitas. Las coristas. Las nuevas coristas, sí. Qué cool. Cristian Nieves está dirigiendo. Cristian Nieves, no, el cuadrista, por si acaso ya... Es otro Cristian Nieves de teatro. Mira, de la Escuela de Bellas Artes de Ponce. Porque quien dirige es... Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes de Ponce y este muchacho Cristian también. Él era más joven, pero estábamos en esa escuela juntos. Y siempre de esas, tú sabes, de ir a las bebelatas por ahí a beber en el guatu. Y decir, no, vamos a hacer algo. Sí, vamos a trabajar juntos. Y nunca pasa. Y no, sí, cabrón. Que quiero trabajar contigo. Vamos a hacerlo. Borracha. Sí, dale. Y ponen la cara así. Siempre. Un poquito. Y de momento yo dije, ya, este es el momento. Y estoy también bien contenta, Cristian. Te amo. No, Dios mío. No, Dios mío. Estoy in love. Ahora mismo teatro breve, ¿está compuesto 100% de mujeres? No, 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 todavía. Todavía no. ¿Gonzaga está ahí? ¿Quién queda? ¿Qué hombre queda? Oye, como tú sabes, que mucho tú sabes. No sé, no sé. Gonzaga está colaborando con nosotros y este... Gonzaga, caballote. Forever. Pero creo que es de los... Pero creo que hay un... Un juego que falta. Este... Estamos en un momento... Bien particular. Todo puede pasar, pero... Creo que hay una... O sea, teatro breve ha estado en un proceso de apertura. Está el corillo de impro. O sea, como que... Hubo una expansión de lo que quizá era. Sí, 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 porque... Y mucho... Porque es la nada... Show individual también. Sí, también la cosa individual. Yo creo que se han tratado muchas estructuras y... Y también creo que como artistas cada uno también está envuelto en otros proyectos, por ejemplo. Y eso siempre ha sido algo bien bonito de teatro breve, que es flexible, que... Tú sabes, yo nunca me he sentido artísticamente restringida y si yo necesito un break o... No, exacto. Y es como, mira... Así que... No hay que... No lo mencionaba como nada negativo, digo. Ustedes llevan un montón de años juntos también. Sí, sí, sí. Las cosas van moviendo. Las cosas se transforman, sí. Por eso. Lo ven en los colectivos, en otros modelos de comedia, donde... Tú sabes... Pasa algo también... Digo, yo no sé si me estoy viendo... Estoy arrebatando y me estoy yendo deep. Pero, por ejemplo, sí. Sí, a veces yo me siento ya anticuada en la manera en que hago a reír a los demás. Y entonces a veces digo, mira, uno empieza a escuchar a estos otros humores. Yo tengo una hija de 14 años y ella me enseña cosas de las cuales ella se ríe de los TikToks. Que me dice, es que no lo vas a entender. Sí, sí, sí. Un humor que no. Es gracioso. Y entonces, pues, yo le digo, pues, claro, yo no tengo el marco de referencia, pero no estoy tiktokeando en el algoritmo que a ti te gusta, tú sabes. Eso pasa. Con nosotros también pasa. Digo, no es que... Nosotros quizás entendemos más ese humor, pero también es como que un poquito diferente al... Sí, sí, el humor va cambiando con la edad, con... No sé, con lo... El humor es a lo que uno se relaciona con el otro. O sea, cuando yo veo stand-up y yo digo, ¿de qué yo me estoy riendo? Pues, porque lo... Eso que esa persona está hablando, claro que yo lo experimento. Y de la manera que me estás poniendo esa narrativa, me da risa porque... Sí. Me río de mi propia estupidez y de lo patético que puede hacer de ayer el cablecito. Perdón, pero en verdad te puedes quitar los audífonos si quieres también. No. Sí, no. No, pero por los audífonos se oye, cabrón. Se escucha, cabrón, perdón. Uno se oye. Lo malo son los cablecitos, gente, por Amazon. Está cabrón también que como que se ve lo de teatro breve, se ve como algo que hasta podría seguir cuando ustedes no estén. O sea, como que seguiría y quizás... Sí, sí, depende de a dónde se lleve. O sea, es que yo pienso que... Yo, lo que a veces en mi mundo ideal, lo que me gustaría es que hubiese... De verdad más apoyo en general para venues. Porque yo creo que hay una posibilidad de... O sea, los talentos se siguen renovando en la movida del stand-up, por ejemplo, en la movida de la impro, de la comedia en sketch, o sea, todo ese mundo es algo que la gente quiere consumir, la gente quiere ver, la gente se quiere reír. La misma creación de podcast en vivo. El podcast tiene un ojo en Puerto Rico, pero no existe una posibilidad de hacer uno en vivo con público en vivo porque no hay... Que afuera se hace mucho de eso. Sí, porque el live performance es lo mismo de los juegos de baloncesto. Hacía años que no iba uno. Y fui a uno y dije, los puedo ver en televisión, pero cuando estoy ahí, aunque los vea como hormigas, estoy ahí, estoy viendo el performing en el momento. Pero... Y estás aportando directamente a la economía de eso. Sí, sí, yo creo que es una economía bien amplia y yo creo que se han abierto muchos espacios y es un... Sí, se vuelve una escena de la escena de la comedia y siempre empiezan a surgir nuevas personas y, ¿sabes? Es como yo poder colaborar, por ejemplo, con una Cristina Soler que yo de chiquita la veía en televisión por allá, Jibarita en Ponce, y diciendo, ay, yo quiero ser como esa señora, como Titi Cristi. Y ahora en el camerino, Titi Cristi está conmigo, pana, así de... No me digas, ¿sabes? Ella es eternamente joven, no le digas. O sea, ella es mi... Cristina. Pero, ¿sabes? Ese... Que las generaciones se junten y... Pero creo que sí que el de verdad, el que haya espacio, yo estoy contenta de que el espacio del Braulio Castillo está disponible y que podemos hacer esto porque ahora mismo, pues, todavía al teatro de nosotros le faltan sus cositas para abrir. Ok. Este, pero sí deberían haber más venues. Sí, de acuerdo. Y realmente, como que los venues traen también más creación colectiva, o sea, más gente con ganas de... O sea, eso mismo, ahora mismo para mí, Titi es de breve, es como un pulpo de cosas. Sí, sí, sí. Y también es una manera de trabajar, eso que estabas hablando del colectivo. O sea, tú traes tu propio colectivo que realmente está la estampa ahí más o menos de trabajo de... O sea, de trato breve, así que, de como que de hacer... No estás sola, ¿entiendes? Y aún así, me consta que hasta los mismos stand-ups, que puede ser solo, no lo están haciendo solo, ni... Puñeta, Melissa, también está utilizando gente. Así que, realmente full. Y de acuerdo con lo de los venues también, mano, igual con la música, pasa también como que... Claro, claro, en general, para todas las artes performativas, porque, por ejemplo, también la danza, cuántos venues hay para... no simplemente para el ballet, ¿verdad? Porque ahí, el ballet, pero la otra gente que le tripea danza es de otra forma. Pero vamos a ver, vamos a ver, apostando a la cultura. Crema, en un Puerto Rico futuro, vamos a tener... Lleno de teatros. Lleno de teatros. Pero mira, pero pueden llegarle, Álvaro Castillo, ese está activado, ese está activado. Y es muy bueno, de verdad, vuelvo y digo... Y el parking es gratis, ¿verdad? Allí, eso está bueno, que el parking es gratis. El parking es gratis. El parking es gratis, sí, sí, sí. Lo que pagas de parking en Santurce, pues allí te das un palito. Mira, yo me sentía en Santurce, cuando salí, nivel de que... Cuando me dijeron, no, vamos para... Vamos para el... Para el nido. Vamos para el nido. Y yo, ya no, para el nido, esta gente se va a tirar el pabayamón ahora. Y se acaban. Estás en vayamón. Estás en vayamón. A mí es que a veces me confundo con el nido también. El nido y el nido. El nido porque los dos empiezan con N. Y con I. Sí, lo peor es cuando... N, I, sí, sí. Yo creo que me confundí una vez con uno de los dueños de uno de los dos. Sí. Sí. Le diste, dueño del nido, ¿cómo está? Y era el del nido. No, no, el dueño del nido es peor. El dueño del nieve, ¿cómo estás? ¿Del nido de quién? Del nido. Del nido. Ajá. El nido es un sitio en Santurce bien cool. Sí, también. Los dos están súper cool. Sí, 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 no, en verdad, sí. También cabrón el otro. No al mismo día. Y moví esta mierda otra vez. Ah. Sí, a mí se me está yendo tan bien. Vamos a todos hacer este ejercicio. Dale, vamos. Hacemos así. Mano, yo no lo voy a mover porque tú ya estás perfecto. Ya tú no vas a moverlo. Yo lo voy a acomodir, no lo toco. Cuando lo toco es el problema. En el, en el, yo siempre lo cuento, pero en el de, en el de Sused Bacó, Carlos estuvo todo el podcast agarrándole el de ella, bendito. Sí, claro. Es un caballero. Ella me obligó casi, en verdad, fue que también ella. Y más o menos, o sea, más o menos los niños de nosotros también que veían a Sused Bacó por televisión. Claro, claro. Harían eso, ¿entiendes? Sí, no, 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 full. Full, ese sería, ese pudo haber sido mi trabajo de niño y me pagaban con cinco pesos. Doña Soto. Doña Soto. Exacto, ese es como el fenómeno que estábamos hablando de los personajes que salen de, el condominio tiene unos personajes sólidos y Doña Soto, el, el, cómo se llamaba el janitor de, Lolo, Lolo Bon. Lolo Bon. Lolo Bon. Lolo Bon una vez, vivo en un podcast hace poco que dijo que Lolo Bon le pagó la educación de su hijo. De hecho, cumpleaños hoy, así que. Ah. ¿Qué, cabrón? Felicidades de René. René Monclo. La bestia. Mira, vamos para comerciales, repito. Vamos a ver unos pequeños anuncios que nosotros siempre damos. Así mismo es. Esto es como locutor, vieja guardia. Sí, 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 sí. Por la vocecita. Eh, voy. Si quieres un masaje de calidad y altura, Touch Generation, llama Touch Generation, las manos de 8 esperan por ti. Lo dije otra vez, old school, pero nada, exacto. Si quieres un masaje bien cabrón, ahora con el estrés del back to school o back to whatever. University. Ajá. O back to nada. O si simplemente no volviste a nada y estás cansado con cojones. Pues, Touch Generation, llama el número en pantalla, yo he hecho a López, masajista licenciado, se están acabando rápido los turnos de fin de semana, así que si quieres un weekend, tienes que llamar rápido, lo antes posible. Y si dices que viniste por hablando claro, te dan un descuento. No sé de cuánto, pero un descuento. Siempre es bueno un descuento. Recuerden la dieta. La dieta es importante. Ahora que vamos para Navidad, es difícil. Y nosotros que vamos posiblemente a viajar en septiembre, también, y tengo un cargo de conciencia, y empecé con Smile Dyer, de verdad. Este, me van a traer la comida esta semana, y vamos a ver si yo puedo rebajar suficiente antes de ese viaje. Quiero quitarme 10 libras de encima. Para ponértelas en el viaje. Para volver a ponérmelas en el viaje. Eso es como rebajar el pile de crucero. Y si, eso mismo, eso mismo. Estoy súper consciente que es eso. Además de que vamos a salir en unos videos musicales, y quiero tampoco verme tan gordo. Este... Ay, te entiendo, yo estoy ahí. Esto es difícil. A mí se me hace difícil hacer dieta, pero esto como que no es una dieta regular, es unos platos buenos, como que puedes comer churrasco, chuleta, mierda, así, pero porcionado. Porque ese es mi problema, que como mucho. No es que como tan mal, pero como mucho, y pues... Sí. Ahí me va a ayudar. Smart Diet. Smart Diet. Vayan al Instagram, que está ahí, y pueden ordenarlo. Tienen varios menús. Ahí pueden ver los menús, miren los platitos, qué lindo se ven. Y le escriben, para empezar con los servicios. Yeah. Y si quieres contenido exclusivo, entren a patreon.com slash hablandoclaropod, y ahí pueden conseguir unos videitos que hacemos semanalmente de 20 minutos hablando de lo que estemos haciendo. Hoy hablamos sobre lo que hicimos en el fin de semana. Fuimos a ver a Quebradillas, en Quebradillas hicimos un road trip, y hablamos un poquito de eso. Estuvo muy interesante el Patreon, también hay unos blogs, hay un poquito de todo, así que corillo, por 7.25 mensuales, ahí tienes un contenido exclusivo de Hablando Claro Podcast. Yo creo que es que hay veces que hemos dicho que a 7.25 la hora, y en verdad no es 7.25 la hora, o sea, no, no. Una hora. Una hora de ustedes, al menos. La gente también ahí como que... No, ahora subieron el mínimo federal. Ah, ¿lo subieron full? Lo subieron, bueno, creo que lo van a subir a 8.50. Ah, no puede. No, pero subimos el Patreon. Subimos el Patreon. Chico, no, Chico, nunca vamos a salir de este ciclo vicioso. No, ¿sabes lo que podemos hacer? Este, bajarlo. Bajarlo. Bajarlo a 1.50. ¿Cómo? Cada vez que suban el mínimo federal, nosotros bajamos nuestro mínimo. Para agradecerle a la gente. No es un negocio, no es un negocio que está bueno, pero... No, 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 no. No, es el peor negocio que te paga. Es horrible. Y a la gente te paga un precio y le vas a... Chico, no. Tú déjalo con el mismo precio y ya. Una oferta quizás. Antonio empeora la idea. Dice, no, no, o sea, a 1.50. Que paguen 1.50. ¿Por qué no lo subimos a YouTube? El de los negocios aquí. Sí. No sé. De las buenas ideas te veo. Es una buena idea. Muy noble. Para el consumidor. Muy noble, muy noble. Es noble, es noble para el consumidor. Esto empezando en el consumidor. Eso habla bien de... Eso también, quizás tengamos más. Que eres empático. Bueno, a lo mejor aumenta... Vengo el lunes que viene con una gráfica. Sí, sí, sí. No voy a decir esta presentación. Sí, verdad. Estamos subestimando. Voy a ir con un PowerPoint. Pero, si tú quieres un tote bag o un pin pack, vea www.hablandoclaropodcast.com Uy, es verdad. Wow. Ahí está la gorrita. Ahí está. No, no, las gorritas no están. Las gorritas vienen por ahí. Las gorritas están chulas. ¿Verdad? ¿Verdad que la gente lo dice? Sí, la gente lo ha pedido, pero esta solamente la tiene Mr. Hablando Claro. Mr. Hablando Claro. Mr. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro, man. Mira, pues no sé, yo tengo un montón de preguntas bien, súper estúpidas. No sé si tú tienes cosas más interesantes. Preguntas estúpidas estas. No, no, vamos a preguntar. Algunas no son tan estúpidas. Algunas son, obviamente, de... ¿Luganista? Bueno, cuando andamos con una experta en este tema... Ay, Dios. Pues... Siempre que ella viene, pues... Hay unas cuantas preguntas, pero no son tan profundas como... Según la encuesta de Rapetón. Cuando empiezan a mencionar nombres que yo no sé, ahí es que me da ansiedad. Nada, nada, vamos. Son súper sencillas. Yo tampoco... Como esto, Fernan y yo tampoco sabemos lo que... Entonces, esta sección la diriges tú. Tú eres el... Sí, sí, sí. Pero ustedes me pueden contestar a ustedes, pero la dejamos primero que ella nos diga. Ah, ustedes me salvan. Ok, gracias. O sea, bueno, si tuvieras que sacar tu licencia de conducir y tu instructor fuera una de estas dos personas, ¿cuál escogen entre Kendo Capón y Pacho de la Antifeca? ¿Cómo? Y ven que ya pensaron. ¿Pancho quién? Pacho, Pacho. Pacho de la Antifeca. Pacho de la Antifeca. Pero ella puede ser gente del barrio que tú no vas a mencionar. Sí, sí, sí. Pacho de la Antifeca. ¿Y cuál es el nombre del otro? Kendo Capón. Kendo Capón. Entre Kendo Capón y Pacho de la Antifeca, ¿quién podría ser tu instructor de sacar la licencia? Tú dices en Chomate a Puerto. No, el... ¿Cómo se llama el de primero otra vez? Pacho de la Antifeca. Kendo, Kendo, Kendo. Kendo Capón. No, Kendo Capón, porque Pacho de la Antifeca suena que si lo hago mal va a decir, no, lo hiciste mal, hay que ser honesto. Yo soy Antifeca. Verdad, verdad, verdad. Él no te pasaría así. Kendo sí, Kendo sí. Kendo sí, porque yo creo que sí. ¿Qué onda te pasaría? Si le hago ojitos, me pasa. Sí, sí. ¿Y ustedes qué prefieren? Yo creo que yo voy con Pacho de la Antifeca. Yo creo que Paco sería... Pacho, Paco. Paco, Paco. Paco sería más serio en su trabajo, yo pienso. Yo pienso que sí, yo también. Pacho de la Antifeca. Antifeca es algo así bien ético, como... Sí, es un tipo que... Línea, línea. Yo quiero... Es de línea, exacto. No me gustan las mentiras. ¿Y tú, Fernando? Pacho de la Antifeca. No tengo una razón. Es que... Dale. Es que es alguien de verdad. Sí, Pacho. Esta persona. Me quiero... Ay, míralo ahí. Pero míralo, nunca sale sin gafas, nada más que en una. No. Siempre tiene gafas, eso es un problema. Ay, hombre, no. Bueno, bueno, quizás no. Ya entiendo. Qué mierda, hay que ponerlo a foto. Hay que ponerlo. Qué mierda. Hay que darle esa fotito. Sí que quizás no, bueno, nada, no voy a... Ese es nuestro instructor de... El instructor... Y el Capone este que yo escogí también. Ah, ponle a Kendo, enseñale a Kendo. Enseñale una buena foto de Kendo. Claro, sí, sí. Este es Kendo Capone. Yo no sé quiénes son estas, cabrón. Es que te... El Kun Anuel. Yo creo que yo escogí mejor. Pero tú sabes, por poco, por poquito. Ah, guau. Sí, Kendo estaría como que más... Kendo te incitaría a que vayas más rápido. Que sería como que... Contra el producente. Pero te pasaría al final. Tú puedes imitar la voz de Kendo. Yo me pasaría. Lo que pasa... No, hermano, en verdad no me va a salir. ¡El demonio de la tinta! Dice... Qué hora es, mírala ahora, mírala ahora. En Bustara, para que viera el reloj. Alcadas Incorporate. Este tipo. El orfanato. Dios mío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Salgo de aquí más inteligente. Este, exacto, pues vamos a salir. Ya sé cosas nuevas. O sea, mi cerebro, ya hay una carretera neuronal para esas dos personas. Maldita, arrebato. Pacho Antifeca. Pacho Antifeca. Pacho Antifeca. Y Kendo Capone. Y Kendo Capone. Este, si tuvieras que hacer un featuring. Ajá. Con una colaboración con una de estas dos personas. ¿Con quién sería entre el leal dominio y el lugar la L? ¡Diablo! ¿Quién es eso? Busqué más, busqué. Eran más como que raperos con L. Lo que busqué. L-A el dominio. L-A el dominio. Leal el dominio. L, L como que una L. L-A el dominio. Este, este, este A el dominio. Este, el L al dominio. ¡Muy arrebatado! Sí, el L... ¡Wow! Pero tiene un fashion cabrón. Sí, no, él. Él tiene súper canto, ni sé. Sí. Pero es bien flaco, ¿eh? Sí, es flaco, flaco. Es bien flaco. Pero... Súper cabrón. ¿Y qué canta él? Él canta trap bien maliantoso. ¿Trap maliantoso? ¿Es pesadito este? Este es el lugar de la L. Y lugar de la L también. ¿Y lugar de la L también? ¿Qué edad tiene lugar de 19? Yo creo que es un chamaquito, exacto. Como 20 años o algo así. No sé, estamos inventando. ¿Con quién? ¿Con quién harías? L-A la L ya. L-A la L full. Te la tire, te la tire. L-A la L definitivamente. Entre ustedes también, L-A la L y el dominio. L-A la L. Yo me voy con el dominio. Yo creo que hay más relación también ahí. Me gusta la canción del bote. Sí, sí, porque nosotros la hicimos. Creo que una vez él posteó en sus redes la versión de nosotros del bote. Es su amigo, es su fan. Muy buena, muy buena. No nos hemos podido conocer en persona, pero estoy seguro que... Ese es el dominio. El dominio. Vámonos para el bote. El primo de John Zeta, que John Zeta sigue a juego con cojones. Son una familia bien alfabética. Los primos tienen una letra. John Zeta, L-A. Hay uno que es Marcos la M. Lugar la L. Sí, sí, sí. Federico la F. Cardi B también. Y H, eso es un trend. Sí. Vigo sí. Tengo otras preguntas, pero no son de... Zumbada, zumbada. No son de tu expertise, pero también son buenas. Nada, después que usted me enseñe la foto, yo me río. ¿Se acuerdan de los baños de sal? ¿Ustedes acuerdan de eso? Sí, sí. Era como... Zumbi. Exacto, que tú te... No sé si era que te fumaba algo. Y después... Y convertía a la gente en zombie. Literalmente como que... Tú te fumabas esta jodienda que la vendían en los puestos de gasolina y te daba con atacar a la gente y comerle las... Comerlos, cabrón. Había gente que se comió a otras personas. O sea, que fueron caníbales. Como orejas y cosas. O literal, moncharon un individuo. Yo creo que... Hubo un individuo que fue monchado. Sí, sí. Hubo un tipo que fue... Comido completamente. Sí, sí, sí. Es que los monchis son intensos en... Sí, no, no. Esas drogas son heavy. Terrible. Unos monchis bien específicos. Sí, sí, sí. Yo lo quiero carne humana. Ay, sí. Ay, no. Mira, me cogen a mí, tío. ¿Y cuál es la...? ¿Qué fue lo que dije? A mí se olvidó todo. La pregunta iba a... Si sabíamos lo que eran baños de sal. Ah, exacto. Ustedes saben... Eso es baños de sal. Ajá. Entonces, ¿qué ustedes prefieren? Ok. Mala mía. Estar encerrado en un sótano con Mike Tyson y Brooke Lesnar en baños de sal. Están en un sótano encerrado ustedes y solamente está Mike Tyson en los baños de sal, bien cojonado, y Brooke Lesnar, que era este luchador bien fuerte que está ahí. Ay, no, muere uno. O limpiar peceras con tu lengua. Limpiar peceras con mi lengua. Sí. Sí. Claro, vas a sobrevivir. Esos son algas. Eso te va a hacer bien. Sí, quizás sean como anti... Son como probióticos. Sí, eso es como algo que harían los veganos. Ajá. Sí. Yo entro a estas casas de estos riquitillos bien extraños y es que nosotros tenemos una técnica única de limpiar. Cuesta ocho millones de dólares, ¿sabes? Porque me van a pagar bien caro. Ah, exacto. Tú puedes cobrar. Tú puedes cobrar. Eso es poniendo eso. Pero tiene que ser que tú sabes que el cristalito se saque porque no va a meter la cara. Sí, exactamente. Meter la cara va a ser... Exacto. Entras a la pecera. Sí, sí. Quizás rompa espalda y pecera haciendo eso. O te rodes la espalda. Sí, sí. Me va a ir metiéndote al garejo, que se saquen las cositas y ahí así. Hablo ahí está. Ahí sí. Te la han hecho eso como la bolsa de post-con. Sí, sí. Eso me va a hacer bien a la salud. Porque en verdad que estar con Mike Tyson y con este cabrón... No vas a morir, cabrón. Vas a morir, vas a morir. Vas a morir. Y es Mike Tyson. Exacto. Vas a comer vivo. Vas a comer vivo. Yo no quiero estar encerrado con Mike Tyson. No, yo tampoco. Mucho tiempo como que... Es obvio. Fíjate, no lo voy a decir así. Mike Tyson estaría mal. Un arrebatado con Mike Tyson debe ser interesante. Yo pienso que si está arrebatado no hay problema. Fíjate, pienso en un Mike Tyson arrebatado y... Pero tú dijiste que iba a estar bien en cojones, ¿verdad? No, no, está molesto. Sí, no, no. Él va a estar en una droga que no necesariamente le dé con comerte. Es lo de la sal, lo que dijiste. En los baños de sal que no necesariamente le dé con comerte, pero puede ser que le dé con comerte. No, no, no quiere. Ahí, cabrón. Hay estadísticas de eso. Alan Bell, pecera por ahí para abajo. Que también está ensalada, pero es otro tipo de... Exacto, es otro de otra... Déjame ver yo, quizás hay otra. Guau, tú te inspiras, pero... Bueno, sí, lo escribí todo justo antes de que empezáramos. ¿Se acuerdan? Que yo estaba ahí. Preguntaste cómo se escribía Brock Lesnar o algo así. Exacto, que pregunté cómo... Ah, exacto, ahí, exacto. Ok, ¿qué prefieren entre ser alérgico a las mascarillas o solamente tener un dedo? ¿Qué mierda? Ahora este podcast es de calidad. Por favor, que me den a les ir a las mascarillas. Yo creo que ya tengo a Lelia, anyway. Sí, sí. Un solo dedo, cabrón. Eso es lo peor. Cabrón bendito, pero ¿cuál dedo es? No sé, no. Este es el este. Yo fíjate, yo soy el que yo quisiera. Porque, mira, no sé si sirve mucho. ¿Cuántas veces quieres? Sin pulgar. Sin el pulgar. O el pulgar, uno de estos dos. Si fueran dos, está cool. Por lo menos tengo el efecto pinza. Sí, sí, no, no. No, exacto. Pero un solo dedo está un poquito complicado. O sea, ¿pero es un solo dedo en cada mano o un solo dedo entre las dos? Un dedo nada más. O sea, que tiene nada. Hay una mano que no tiene dedo. Y la otra tiene... Una mano no tiene dedo y la otra tiene un dedo. Eso. Y es lo único que hay. Ay, Dios. ¿O será el único a las mascarillas? ¿Cómo a ti se te ocurren esas cosas? Yo puedo limpiar pesadas. Me siento mal con esa pregunta. Sigo limpiando pesadas con la lengua. Sí, eso nos va a hacer bien, te lo digo. Pero lo de ser alérgico a las mascarillas no está tan... Hay que ver, este... La reacción. La verdad que, qué sé yo, entonces tendría que estar como... Sí, como que quizás la alergia es bien heavy. No, de astronauta, entonces, para poder... No, la alergia con las mascarillas es que no puedes salir de tu casa. Exacto. Y si hay mascarillas en tu casa, también estás como medio apretado. Pero obviamente en tu casa no debería haber. Pero... ¿Y si te están...? No debería haber en tu casa. Si se están operando. Si te pasa algo. Van a llegar paramédicos con mascarillas y te jodiste. Sí, sí. Ellos no saben eso. O sea, si a ti te dan un tiro y tú vas al hospital a que te hagan una de esto quirúrgica de emergencia, estarían tus papás o tu esposa o tu esposo preguntando, diciéndole a la gente, ¿le eres alérgico a las mascarillas? No, 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 él es alérgico, ¿en serio? Y ellos dirían, ¿qué? Y tendrían que explicar que tú tienes una enfermedad bien rara. Porque si no, te puedes morir en la operación. Te da un ataque de alergia anafiláctico, te mueres. Eso es verdad. El ataque anafiláctico es ese EpiPen. Sí, sí, sí. Está fuerte. No sé, no. Hay que ver el nivel de alergia de las mascarillas que tú estás estableciendo en esta selección. No sé, pensemos, pensemos. Se te tranca la joven. Porque ya, ya, ya te sé, quiero tener un solo dedo. Sí, porque no va a ser estornudar, está bien pendejo. Me está dando ganas de tener un solo dedo. No puede ser. Por eso la otra, la comparación es fuerte. No me quieres perder el solo dedo ese. Además, quizás no te metan un tiro nunca. No se preocupen por eso tanto. No, igual creo que también, creo que voy por el dedo. Yo también. Sí, sí, voy por el dedo. Yo escojo lo de tener un dedo. Algo, cabrón, ahora mismo hay un jugador. Ustedes han visto el, su apellido es Hansen. Es un dominicano que tiene un brazo, cabrón. Se llama Hansen. Su nombre, su apellido es un pon. Ya habló antes. Es en la empuñera. Es verdad, cabrón. Es verdad, no me di cuenta. ¿No? Sí, este... Ay, me perdí, pero es que Dios. Está bien, pero él tiene un brazo. Cabrón, donkea como un hijo de puta. O sea, juega cabrón. Tiene ofertas para college, división uno. Sabrá Dios si llega al NBA. ¿Con un brazo? Con un brazo. Y no es que tiene un tuco. Y puede usarlo porque hay muchos que tienen el tuco y tiran. Y eso está bien. O sea, eso es más común. ¿De dónde le falta? ¿Desde aquí? Desde acá arriba. No tiene nada, cabrón. O sea, creo que tiene un chispitito. Y tira, cabrón, con una mano de tres. No falla. Pero era baloncelista. Donkea, así, asqueroso. El papá era baloncelista. Y él nació sin el brazo. Y él nació así. Lo único que no puede ser... Pero tiene la genética. Tiene la genética y es más alto que el papá. Mide como 6'6". Es gigante. Ah, fíjate. Lo único que no puede ser... Donkea bien nasty. O sea, hay que ponerlo. Para que la gente vea. O sea, que con un dedo tú puedes hacer un montón de cosas. Si él puede. Lo único que no puede ser ese cabrón es ser árbitro, ¿verdad? No puede ser árbitro. No puede ser árbitro. No puede ser árbitro. No puede ser árbitro. Es imposible que sea... Necesitas dos manos. Ahí sí que necesitas dos manos para... Tú te imaginas así como que no, pero ese es mi propósito en la vida, ser árbitro. Y, mano, ahí está apretado. Que cabrón que no puedes. No puede hacerlo. Tendrían que cambiar la regla a que él lo pueda decir. Pues, claro. Como que sería como que falta del 55, pero no podría ser nada con las manos. No, 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 no. No, 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 no. No puede quitar el guiso a los narradores. Sí, sí. También, quizás. Quizás puede ser algo de otra... Pero qué duro que está rompiendo barrera. No, 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 no. Ese chamaco está, cabrón. Una inspiración para también otro niño. Ese chamaco está. Yo pienso en exacto. Un niño que ahora tenga una condición, que le falte algo. Y vea a ese chamaco que llegó al MBA, cabrón. O vea... Esos son unos buenos coping mechanisms. Esa gente sobrevive de lo que sea. Una cosa cabrón, tío. Y no quiero meterle la presión de que tiene que llegar al MBA y no sé si tiene ese tipo de talento. Pero para College Division 1 tienes que ser un caballo. El juega de Division 1... No, tiene ofertas ya. Yo creo que el niño está en las hay. O sea, que lo hace bien. Lo hace bien, cabrón. Pero es que es alto. Alto. Alto y nada más, en vez de hacerle un crossover de mano, hace así, cabrón. Con una mano, driblea, hace todo. Hay que buscar esos videítos. Eso está en YouTube. Sí, no, la gente ya tiene que haber visto aquí cuando, mientras lo editamos, le pusimos un video. Este, hermano, esas son mis preguntas estúpidas. Muy buenas. Nadie me dijo. De verdad, de verdad. Muy buenas, muy buenas. Te felicito. Gracias, gracias. Son cuestionamientos que me... Que me llevan. Eso está bien bueno. ¿Tienes match-ups? Tengo match-ups que match-ups, sí. Este, ahora entro yo a hacer también las... Esto es de Pons. Estos son unos segmentos que hacemos. Buenísimo. Este, está con la temática de los conciertos. No sé si vieron que vuelven los conciertos. Ya volvieron, ya volvieron. Ya volvieron. El adiós mató. Por ahí viene Bad Bunny a traer a 250.000 personas. ¿Y ustedes ya tienen boletos? No, no pudimos. No, no conseguimos. No. No conseguimos, no pudimos comprar. No. No tenemos boletos. Coño, pero, papu. Ustedes locos, no sé. Nosotros así rogando, mendigando. Pero trataron de hacer la fila... No, no, no. Ni siquiera eso. Ni siquiera intentamos. Yo sabía que no... Sí, que sabía que está ahí a nivel hacker. Hubo 200.000 personas, 150.000 personas. Podría ser dos más. Podría ser dos más y los lleno. ¿Qué prefieren entre Nicolás Stage versus Bruce Líneas versus Tommy Moni Torres versus Héctor La Bocina versus Jared Boletos versus Hidalfonso Consola Morales? Jared Boletos está cabrón. Está bueno. Jared Boletos está bueno, pero había otro, mala mía. Tommy Moni Torres. Tommy Moni Torres. Me gustaba mucho. Cabrón, una R la añadiste nada más. No, Moni, Moni. Como si le dicen Moni a algún torre. Como que también puedo haber dicho el Inet Moni Torres. Pero... No quería, no quería. No quería verte la Inet en mi estupidez. Ya lo hiciste. Ya, ya, ya. Ya, ya. Decepcionada diciendo, ¿qué hace Fernando con esto? Yo... Ella pasó esa etapa ya hace como... Hace ocho años. Hace como si... Este... Pero nada. Esos fueron los machos camachos. Gracias. Muy bueno. Machos camachos buenos. ¿Maribis estuvo? No, no, no. Estuvo este lunes. Fui yo todo. Muy bien. Antonio, muy bien, puñera. Muy bien, viste, cabrón. Yo puedo hacerlo solo. Voy a hacerlo solo y otra vez. O quizás no. Ayúdenme. Sí, sí. Si quieres ayudarme, este... Si quieres ayudarme bien, cabrón, en esto. Escríbeme a Antonio Sanfeu y... Conocemos, me dan temas y... Te llamas y te pueden tirar una idea. Mira, yo pensé en este. Exacto. Mucha gente que me tira también, ¿verdad? Igual como que también yo he pichado. Quizás saque el lunes y diga solamente de gente que... Que pueda... O sea, de gente que me haya escrito. Que... Porque te escriben así los machos camachos. Sí. Voy a chequear que la persona no sea un acosador sexual y si no lo es, pues... Lo digo. Ay, ay, ay. Bueno, pues recomendaciones. Nosotros siempre hacemos una pequeña recomendación al final. Puede ser un disco, una película, un libro, una obra de teatro, un show que tenga... Digo, ya eso lo recomendaste. Ya, lo recomendé. Este... Pero yo les voy a recomendar, si se fijaron en estas camisas que tenemos puestas, este diseñito está súper nítido. Este... Sky BF es la marca de mi primo, que este es su primer lanzamiento y eso, así que... Voy a dejar el link ahí por si les interesa, porque vi que gente ya me comentó en el story que puse, Sky BF en la página y las órdenes se hacen al DM de él. Así que son vengan ahí sin miedo. Está muy buena. Esperan tirar algo. Pues mira, hay una... Hay un tipo que hace como un podcast donde llegan llamadas de otra... No estaba ready para saber cómo explicar esta jodienda. Pero el tipo básicamente recibe llamadas sobre gente que piensa que necesita terapia. Y el tipo está literalmente vestido de un gecko, con la cara pintada de verde. Y relax, habla con estas personas que son muchas veces anónimos. Y son muy graciosas, pero bien intensas también a veces. Y para mí es una... Un buen formato nuevo de podcast, pero también medio radial, que está bien chévere. Y musicalmente en honor a Bennett, que no está hoy. Ok. Este... Este no fue Bennett, pero... Igual... Él no iba a tenerlo. Igual no iba a tenerlo. Lleva dos semanas sin tener recomendaciones. Dos semanas ahí que no piensa en absolutamente nada. Llega el podcast. Coño, hoy se lo hubiese... Oye, ¿qué le es el pensador? Hoy venía y tú tenías una que para... Es verdad. Pues mira, se la voy a prestar a él. Este... El disco... El primer disco de Rage Against the Machine, que se llama Rage Against the Machine, está bien cabrón. Ellos empezaron bien cabrón esta cuestión del funk con metal, con rock, con hip-hop. Y en verdad que... Aunque lo hayas escuchado, revisitarlo está bien chévere. Es un buen álbum. Muy bueno. Rage Against the Machine. Yo les recomiendo los sándwiches del buen café en Atillo, son muy buenos, si estás por el área de Atillo. Este... Y tienes hambre, para ir y está cool porque tiene un sitio que tiene como cinco cosas a la misma vez. O sea, después, panadería, puedes ir al restaurante, tiene una barra como un sport bar. Café. Tiene almuerzo, tiene café, puede jugar la loto, puede comprar fili, puede... Las mejores cucas que he probado este año, las venden ahí. O sea, están súper hijaputas. Los que son fans de las galletas de casco y las cucas. Y no sé si son de allí mismo. Ahora Dios. Puede ser. De seguro. De seguro, ¿verdad? Lo hicieron ellos. Y ellos tienen ahí como para hornear y qué sé yo. Bueno, si la pizza se inventó en Bayamón. Con la muchacha que... La muchacha con Nilsa. Ay, Dios mío. Tiene alguna recomendación. Wow, recomendación, de verdad, que me cogieron desprevenida. ¿Qué estás viendo en Netflix? ¿Estás viendo algo? ¿Qué sé yo? Hulu. Hulu. Ya, cheque. Leyendo un libro. Está leyendo un libro. Música. Estoy leyendo unas cosas como medio de medicina china que quizás son muy específicas. No, pero quizás hay que tripear. Puede ser específica, ¿no? No, no. De verdad, de verdad, de verdad. Algo que sí he hecho, que se los recomiendo a todo el mundo, que había tenido mucha resistencia. Yo creo en mantener como ir al dentista dos veces al año, hay que darse el tune-off e ir a terapia, hablando del gecko therapy. Y que la modalidad virtual no la había tratado, estaba como en resistencia, decía, no, no, yo no hice siete veces, yo quiero ir en persona como para procrastinar. Pero lo hice virtual, pero lo hice virtual y me parece súper chévere la experiencia. Así que a los que no lo hayan tratado y tengan curiosidad, yo digo que le metan con esta modalidad virtual que es chévere porque a veces la gente como que es hablar cosas personales frente a otra persona que tú casi no conoces. Pero yo siento que el filtro ese de, y de que tú estás en tu casa, si quieres estar en tu casa o en el carro o en el campo o en la playa, donde te dé la gana. Sí, sí, exacto. Está, fue una experiencia. Coño, eso es una muy buena recomendación. Muy buena, muy buena. Muy duro. Ni cabrón. Ni cabrón. No la he visto de esa forma así. Sí, es que quizás uno también como que le tiene medio intimida la interacción. Digo también conectar con el terapista porque de verdad me habían recomendado a esa terapista y yo estaba como que, porque uno pone resistencia hasta cabrón. Pero la conocí y fue como, ay, qué cool, es una persona con la que quiero hablar y da tarea, hay que hacer la tarea, vamos, hay que hacer la tarea. Pero hacer la tarea también es, se descubren cosas, está chévere. Muy buena recomendación de las mejores. Muy buena recomendación. Yo recomendé el buen café. Pero más, un buen sándwich no se consigue en todos lados. Sí, es verdad. No, y es verdad, estaban buenos. El Monte Cristo lo probé, está muy duro. Sí, sí. Yo soy catador de Monte Cristo. Bueno, querido. No, de verdad, gracias por venir. Gracias, gracias. DH, gracias a ustedes, siempre la paso brutal aquí. Y de verdad, voy a escuchar su podcast, de verdad, soy de esa gente que no escucha su podcast. Está bien, no le preocupes nada. La mayoría de la gente es así. Exacto. No, pero está muy divertido. En el mundo, la mayoría de la gente, literalmente, en el mundo entero, casi nadie escucha. Pero mira, ahí estaba viendo el Patreon y me reí, me reí, me hicieron reír. Gracias. Un cabrón. Gracias, gracias. Un zangano. ¿Vieron? ¿Vieron? Tienen que ir al Patreon. Digo, este, igual no nos vamos a regañar a los únicos cabrones que nos van. No, 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 exacto. Gracias. De hecho, los más seguros hay pales del Patreon, viendo lo que ellos están como... Exacto. ¿Qué pasa? Este, Corillo, gracias, de verdad. Sí, gracias. Ahí está tu casa, aquí cuando quieras venir a molestarnos. A fumar. A fumar, exacto, sí. Está brutal. Este es lo mejor. Gracias, gracias. Y sería hasta la próxima semana para todo el mundo. Besitos. 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 Gracias.